Bueno amigos, pues esta vez les traigo una aplicación La cual la mayoría ya han jugado Ya sea en su dispositivo o en la computadora Bueno, la aplicación Que les traigo Es un mod de preguntados En el cual siempre van a ganar Bueno, siempre van a elegir la respuesta correcta Y por ende, siempre van a ganar El link de De esta aplicación Se los voy a dejar en la descripción del video Para que la descarguen Ok, ya he descargado Lo van a instalar Esperan a que se instale Puede que les salga Un error o una advertencia De que no se puede instalar Porque no hemos aceptado Los orígenes desconocidos Esto se refiere a que Debemos ir a ajustes Y a seguridad Y ahí hay un apartado que dice Orígenes desconocidos Ahí le aceptamos Ahí le aceptamos la palomita Ok, ya instalado Lo abrimos Vamos a iniciar sesión Con un Facebook cualquiera En su caso En su caso Van a iniciar sesión Con su respectivo Facebook Ok, ya he iniciado Les pide Permisos para publicar en su biografía Con respecto a que si ganaron O cuestiones similares Ok, les voy a explicar Como consiste Como ven Como en el juego Normal Son Son tres vidas Movimientos Y monedas Pero veamos La utilidad O el fin de esta aplicación Como ven Vamos a una nueva partida Vamos a elegir Un duelo rápido Duelo Aleatorio Ok, esperamos a que nos dé el duelo Y Como están a punto de ver Pues el juego consiste en 100 Bueno Jamás pierdes A menos De que tú quieras Perder Solo tendrías que dejar pasar Los 30 segundos Por cada pregunta O salirte de la pregunta Ok, veamos 10 participantes Ok, comenzar Por ejemplo Como ven Nos equivocamos Y nos dice otra vez Nos equivocamos Y nos dice otra vez Nos equivocamos O otra vez Hasta que respondemos La que está bien Por ejemplo Vamos a De que colores Vamos a equivocarnos Otra vez Ya está la correcta Ok Ok, vamos a Apretar Respuestas Cual sea Como pueden ver En si Pues se trata De tan solo Iniciar las partidas Y demás Ok Llevamos 12 segundos En la pregunta 7 8 Y como pueden ver Ahorita en el Los participantes Bueno Bueno Este es un Phase X En el que Ingresé Como vieron Contesté 12 de las 12 preguntas Correctas En un tiempo De 17 segundos Y todavía No responden Los demás Como él Contestó 10 en Casi un minuto Bueno Y como ven Pues esto es Bajo su Su gusto Si la quieren Descargar así Recuerden que Con esto Siempre van a ganar Siempre Siempre O a menos Que quieran perder Dejando pasar El tiempo Por cada pregunta Bueno amigos Pues esto sería Todo por parte De Utah Hack Si les gustó Dejen like Comenten Y abajo Estará apareciendo El link De la página Para que lo descarguen